Tranquilo, pero y Suyana creo que hace un partido muy correcto en relación a lo que se jugaba Suyana y a lo que se jugaba Melgar. Y Melgar tiene una semana especial, pues, ¿no? Se ha sacado un peso de encima. Yo creo que llega fortalecido al miércoles. Es más, leía una publicación de la cuenta de Melgar que se han agotado las entradas ya. Entonces va a ser, sí. Qué bueno. Hace algunas horas publicaron que se habían agotado las entradas, que le agradecían a la gente y que va a ser un lleno de bandera el miércoles cuando jueguen ante Deportivo Cali. Pero sí, un partido que tuvo emociones, que en un momento tuvo esa preocupación por Adrián Fernández, luego del choque con Dele Mostier, que estuvo expulsado. Que está muy bien dicho ese paso de Adrián Fernández, ya él mismo, ya no solamente el club, él mismo ya da fe de que está bien, ¿no? Y que le generaron a Melgar, ojo. Sí, claro. El partido de ayer te deja también... Lo pudo ganar, Suyana. Le generaron a Melgar y sostuvo, como sostuvo muchos partidos, en base al gran arquero que tiene, ¿no? Y al gran arquero que también es otro de los futbolistas que ha recuperado Lorenzo. Porque si hay un futbolista que ha recuperado Esquevedo, pero si hay un futbolista que ha recuperado nivel escasez. Escaz.